¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, por parte de varios colaboradores de Ni que Fuéramo, como sabéis, ellos comparten las publicaciones cuando tienen grandes datos de audiencia. De hecho, esta semana han conseguido un 3,1% de cuota de pantalla, máximo de la semana y desde hace mucho tiempo. No sé si incluso máximo histórico, lo vamos a ver ahora. Pero bueno, la cuestión es que María Patiño también, en concreto, pues ha estado también publicando, haciendo estas publicaciones, como mofándose de ese sorpaso que ha habido con respecto a, y ahora son soles. Es curioso, porque claro, esto según cómo lo venda, ¿no? Máximo de temporada, ¿vale? De temporada. Es que yo recuerdo que creo que llegaron un 3,2% el día de la entrevista a Marta Riesco, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Bueno, Ni que Fuéramo bate su récord de audiencia con un sorpaso histórico a son soles, ónega. Esto es como cuántas veces os hemos explicado, tanto yo como muchos compañeros. Pero, oye, todo el mundo se agarra, Telecinco, Antena 3, Televisión Española, todo el mundo se agarra cuando quiere sacar datos y dice, no, porque hemos ganado en el prime time, vale, porque es lo que te va bien. No, porque hemos ganado en la franja de edad de jóvenes, ¿vale? Porque es la franja que os ha ido bien. Pero no me dices el computador global. En computador global te gana Antena 3. No, porque hemos ganado en marketing y en no sé qué. Vale, perfecto. Pero la audiencia completa en términos globales siempre gana Antena 3, ¿no? Todos los meses, quitando por los Juegos Olímpicos el mes de, o sea, el fútbol y los Juegos Olímpicos que le fue bien en julio y agosto, junio, julio y agosto a Televisión Española. Aunque bueno, el último día en agosto lo ganó Antena 3 y se llevó el mes completo, ¿no? Casi empate técnico, vaya. Y loco os digo, se están agarrando a que en Cataluña es más visto ni que fuéramos en TEN que y ahora son soles en Antena 3. Como sabéis, Antena 3 siempre ha sido muy de derecha y es verdad que en Cataluña hay algo, hay algo en las personas que tienen que repudian un poco, en términos generales, digamos que repudian un poco ese tipo de programas porque son muy de derecha y ellos pues son muy suyos en el sentido de que hay mucho independentismo y no quieren ver Antena 3 precisamente por eso, ¿vale? Que yo aquí no me estoy metiendo si son mejores ni son peores. Aquí cada uno es de su padre y de su madre y tiene derecho a ver lo que le dé la gana. Y que en Cataluña gusta más ni que fuéramos y se ve más ni que fuéramos que en el resto de España, pero realmente esto es un poco, o sea, esta noticia me ha parecido un poco absurda, ¿no? Que sí, que se ha visto más en Cataluña ni que fuéramos que son soles, pero es que en el cómputo global no me vas a comparar un 3% con un 10, un 12, un 13% que tiene son soles. Entonces, no engañemos a la gente, ni que fuéramos, se está viendo menos de lo que se esperaba. Yo ya os dije que creía que iba a llegar al medio millón porque está en una cadena no generalista y yo creía que de aquí a fin de año llegaría al medio millón. No llega ni de lejos, o sea, tiene una media de ciento y pico mil espectadores, llegaron a tener algún día doscientos y muchos mil. No sé si llegaron un día a 320 mil, creo que el día de Marta Riesco, que os digo. Ya está, ¿por qué esas 320 mil personas que ya han enchufado 10 en alguna ocasión no vuelven a verlo? Pues no lo sé, no estará gustando del todo. Digo yo que cuando uno llega a un pico, porque bueno, se puede echar la culpa a las cadenas generalistas, que claro, no es lo mismo un 10 que tienes que buscarlo en la cadena 50, yo qué sé, ¿no? Pero hombre, si algún día tuvieron un gran buen dato de 320 mil, digo yo que ese número de seguidores podría haber ido incluso en aumento, ¿no? Con el boca a boca, digo yo. Bueno, ni que fuéramos, bate su récord de audiencia con un sorpaso histórico a Sonsoles Onegas. Ni que fuéramos, volvió a anotar récord de temporada este miércoles y consiguió un gran hito al superar. Y ahora Sonsoles en Cataluña, en Cataluña, fijaros, ¿no? Y de esto se han sacado un montón de medios y vamos a ver las audiencias que ha tenido allí, pero que realmente las audiencias de ni que fuéramos, dicho por personas que entienden de esto, no le salen las cuentas, no le pueden salir las cuentas. Son 40 personas que están cobrando directamente de ni que fuéramos y que realmente no le salen las cuentas. Según me tienen dicho, Enrique, que es que Adrián Cornejo y Óscar Madrid y Adrián Cornejo están invirtiendo en este producto. Que de aquí a mayo, Ten, se le acaba la licencia, esto me lo dijo Francisco, y que cuando se le acabe la licencia vuelven a tener solo YouTube y Twitch. Que están buscando otra televisión y sobre todo una televisión un poco más potentilla. No es el caso de Ten. Sabíamos que iba a tener poca audiencia, que podía llegar al medio millón, pues podía ser, pero ni siquiera eso. Hombre, medio millón sí que salvaría los muebles. Medio millón sí que estamos hablando de que ya sería por lo menos sostenible, sostenible. No para mucho beneficio, pero sostenible. Pero hombre, no me digáis que con estas audiencias que vamos a ver a continuación, esto es sostenible. 40 personas cobrando de ahí. Y los colaboradores presentadoras y el director, Valde Pérez y compañía, tienen su sueldazo. Bueno, parece que ni que fuéramos se encuentra en su mejor momento después de regresar tras el parón veraniego. Si el pasado viernes el espacio de María Patiño alcanzaba máximo este miércoles, el programa producido por Fabricante Estudio, volvía a pulverizar sus datos anotando su mejor resultado de la temporada. Es verdad y hay que decir que ahora está habiendo muchos temas importantes. ¿Vale? Venimos desde el de Maite, Galdeano, hacia adelante. Dos muertes también inesperadas, ¿no? O más o menos esperadas, pero bueno, al fin y al cabo dos muertes, ¿no? Como la de Jimmy Jiménez Arnau, que también le pegaba muy de cerca ni que fuéramos. No es lo mismo verlo en Sonsoles o en Tardear que verlo ahí. ¿Por qué? Pues porque era compañero de ellos, la relación de ellos. En fin, evidentemente ha habido muchos temas, ¿no? Tema, bueno, el que hay ahora también de esta semana que es el de Julián Muñoz, por supuesto. Y evidentemente pues son temas que hace que el cotillo se maneje mejor esta semana, ¿no? Bueno, así el nuevo Sálvame anotó este miércoles un sobresaliente 3,1 de cuota de pantalla y 244.000 espectadores. Pero fijaros, en el máximo de temporada y, bueno, poco menos que 250.000 espectadores, ¿no? Un poquito menos. Hombre, estos no son grandes audiencias. Bueno, con estos datos el formato de Fabricante Estudio supera en un 76,8 la media del canal que este miércoles se situó en un 1,8 empatando en sexta posición con A3 Player, superando a Neos y quedándose a una décima de Divinity, ¿vale? Ahí, pues bueno, hay una pequeña pelea entre carales pequeñitos, secundarios de A3 Media y de Mediaset y tal. Bueno, por si fuera poco, ni que fuéramos, volví a demostrar que es la oferta preferida en el Tadger de adultos jóvenes de 25-44 años liderar con un espectacular 9,6. Si os fijáis, agarran a los datos que a ellos les interesan. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver que tenga un 9,6 entre 25-44 años si aquí lo que vende es el completo? Que sí, que en Tadger Comercial a lo mejor están sacando su dinerito, porque los anuncios enfocados a 25-44 años, pues hace que ganen dinerito. Pero que no mucho, no para que esto continúe mucho tiempo. Yo, según me han dicho, de aquí a mayo sería la fecha límite, que es cuando le acaba la licencia, porque ya están invirtiendo mucho dinero. Es verdad que tienen mucho capital, mucho patrimonio, que hicieron mucho dinero, pero es que también se les avecina a Óscar Conejo y a Adrián Madrid muchísimas, muchísimas denuncias pendientes, que todavía quedan muchos juicios pendientes entre 2-3 años, me dice Francisco, con lo cual estamos hablando que la cosa está bastante complicadita, ¿no? Bueno, además, en Tadger Comercial, el más apreciado por los anunciantes, el programa heredero de Sálvame triunfa al subir a un codiciado 5%. Bueno, con ello el programa que presenta María Patiño vuelve a demostrar que tiene mucha vida por delante y es que a los datos que cosecha en TEN habría que sumar lo que marca en cada tarde en Twitch y YouTube a través del canal Kiki. A ver, tampoco se hace mucho dinero con las visitas que están teniendo, la verdad, las cosas como son, los vídeos no están siendo muy vistos y los directos han caído en picado. Tendría que ver las estadísticas para decir, oh, mira, más o menos están pudiendo ganar, pero de verdad que para que paguen un par de sueldos medio potentillos, como mucho, ¿eh? Como mucho un par de sueldos o un sueldo de Belén Esteban o de María Patiño, como mucho, ¿eh? Pero claro, ahora queda el resto. Entonces, no lo veo, ¿eh? Sigo sin verlo. Bueno, ni que fuéramos triunfa en Cataluña y supera Sonsol. Aquí es donde viene un poco el kit de la cuestión. Pero si hay un dato ni que fuéramos a destacar de este miércoles, fue lo que el programa de Fabricante Estudio anotó en Cataluña, tal y como recoge el portal El Mon de la Tele y el periodista Rocco Steinhauser, el espacio anotó una media de 6% en Cataluña, superando las ofertas de 4% y la sexta, como todo es mentira, 4,5% y más vale tarde, 4,6%. Además, logró un pico de audiencia de un descomunal 14,3% en este territorio. Bueno, ese fue el momento máximo, ¿no? Bueno, aunque lo más llamativo de todo esto es que ni que fuéramos, que este miércoles hizo historia con lo conseguido por Vito Sandoval al poder entrar en una casa contigua a la de Bárbara Rey, en la que se hicieron las fotos con el Rey, consiguió superar a la y ahora Sonsol en Cataluña. Así el espacio de TEN con 62.000 espectadores. En esta comunidad se quedó muy por encima del de Sonsol, 44.000 fieles y el 4,5% en este mercado. Hay que entender que en Cataluña es lo que os digo. Hay otro tipo de forma de vida, de pensamiento, y allí no gustan programas y cadenas derechizadas, son más al estilo independentista. Incluso el que no es independentista también es verdad que reniega, porque al final molestan comentarios, ¿no? Entiendo que molestan algunos comentarios sobre Cataluña y como que le tienen hecho un poco la cruz, sobre todo Antena 3, ¿no? Y Televisión Española por ser la pública y muy de Madrid y tal, ¿no? Y evidentemente pues esto hace que haya esta pequeña diferencia, ¿no? Del 4,5 al 6 de TEN y de 44.000 de Sonsol a 62.000 de ni que fuéramos. Pero ya os digo, es que esto no vale para tener una viabilidad. Ahora yo me agarro a esta chorrada de, ¿no? Pues Andalucía ha sido visto ni que fuéramos, mañana puede salir otro artículo igual, ¿no? Ha sido más visto en Andalucía o en Palma de Mallorca. Es absurdo, es absurdo. Lo que hay que ganar es en el cómputo global, ¿no? En fin, mi gente, pues esto sería un poco todo. No sé qué opináis al respecto. ¿Creéis que tiene futuro ni que fuéramos? ¿Creéis que le quedan muchos meses? Si no, en base también a la información que nos ha aportado Francisco y que os acabo de decir, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.